3, 2, 1. Bueno, esta debe ser como la tercera o cuarta oportunidad en que intento VOY Linux. De nuevo, VOY Linux es una distribución de Linux independiente que no es un for de ninguna otra distribución. Tampoco utiliza SystemD, sino que utiliza Runit. Y adicional, tiene unas librerías que son, aparte de la librería Gelipse, tiene la librería MusL. Entonces, creería que este es como el cuarto intento por instalar VOY Linux. Aunque en esta ocasión ya tengo, o estoy un poco más animado, porque todo el support chileno que tengo, Matías, Pulento y Escalopa, el support de Chile, y aparte de eso, nuestra mona china, real, no fake. Un saludo para Kylan Wong. Todos dicen que quieren VOY Linux. Entonces, tengo de nuevo una primera versión. Este video es para informar que voy a empezar a trabajar nuevamente con VOY Linux. Tengo aquí una máquina virtual. Dice VOY Wi-Fi con MUSL. Y aquí le di iniciar. Y vamos a abrir un Spice. Y damos clic aquí. Ok. Entonces, vamos a pasar esto a otro espacio de trabajo. Y lo maximizamos. Ok. Y entonces, aquí tenemos como tal el group. Tenemos VOY Linux, VOY GNU Linux. Y aquí, como siempre, vamos a terminar en una consola de comandos, que es a lo máximo que he llegado en estos tres o cuatro intentos. Entonces, el usuario, Linux en casa, Linux del uno al cuatro. Y aquí vamos a dar el NeoFetch, infaltable. Entonces, tenemos VOY Linux en una máquina con KBMQ EMU. KERNEL 6.6.31. El Uptime dice 22 segundos. Tenemos 408 paquetes. XBPS-Query. Y aquí tenemos el Intel i5 de tercera generación. Si damos un Free-H, se están ocupando 93 megas. Free-H o un DF-H, la información. Entonces, ya he configurado un gestor de ventanas. Algo mínimo. Que sería StartX, espacio, slash, user, local, bin. Y vamos a correr un gestor de ventanas que se llama DWM. DWM, un gestor de ventanas. También tipo mosaico. Y aquí lo tenemos. En la parte de arriba tenemos una barra sencilla. Nueve espacios de trabajo. Que aquí se llaman de otra forma. No recuerdo cómo se llaman. Y aquí dice DWM versión 6.5. Y si damos una combinación de teclas y damos nuevamente un NeoFetch. Aquí tenemos el gestor de ventanas DWM. Que incluso es mucho más antiguo que cualquier entorno de escritorio. De los que conocemos. Tenemos aquí el terminal que sería ST. De nuevo los 408 paquetes. es XBPS Raya Query. Hola. Hola mi cielo. ¿Cómo te fue? Super. ¿Super? Super. Perfect. Muy bien. Muy bien. Instalación mínima. Perfecto. Entonces, lo que he hecho es que voy a dar aquí un clear. Voy a dar un ls menos a. Y voy a ir a cd.local. Y aquí doy un ls. Y voy al cd.src y un ls. Lo que he hecho es que he compilado tres aplicaciones básicas que se necesitan para este gestor de ventanas. Que son DWM, el gestor de ventanas, ST que es el emulador de terminal, y de menu que es la aplicación para lanzar aplicaciones. Y si vamos, por ejemplo, a cd.dwm y doy un ls, aquí he modificado un poco el archivo config.h. Por ejemplo, podría dar un... Aunque esto, este se tiene que lanzar como sudo o se tiene que modificar como sudo. sudo nano config.h. Aquí he modificado un poco este archivo. Cambié, por ejemplo, que la tecla que tiene el... Que la tecla principal sea la tecla mod 4. Aquí, mod 4. Fue lo único que le cambié. Este de aquí, mod 4 mask. Y para lanzar el emulador de terminal, yo estoy acostumbrado a super y enter. Creo que fue esto de aquí. Mod key y return. Este era diferente. Ya lo modifiqué. De nuevo, lo modifiqué y recompilé nuevamente la aplicación. En fin. Hasta ahí va el progreso de DWM en BOI Linux. Ya que estoy un poco más motivado. Listo. Aquí para cerrar sería mayúscula super y Q. Volvemos a la consola o a la terminal TTY. Y aquí terminaríamos dando sudo reboot o power off. Pero bueno, prometo que esta vez va a ser la vez que sí pueda configurar un gestor de ventanas en BOI Linux. DWM o tal vez I3. Aquí ya se apagó la máquina. Un avance de BOI Linux. ¡Gracias!